¿Qué onda chicos? Yo soy el tío Rainbow Six Latam y esto es Tips and Trick. Y bueno, vamos con Trick. Muchas gracias tío Rainbow Six Latam por esa presentación del Tips and Trick. En esta ocasión chicos, tendremos algunos tips con termita, porque hay muchos ángulos que podemos controlar gracias a él. En Rascacielos, nos dirigiremos hacia el portón doble de oficina que tiende a estar reforzado. Abriremos del lado izquierdo con la carga de termita y ahí conseguiremos ángulos hacia la barra y también la terraza de este lugar. Por otro lado, en este mismo mapa de Rascacielos, nos dirigiremos hacia la zona de Geisha. Colocaremos una carga de termita del lado derecho de la pared, la detonaremos y esto generará una apertura hacia la zona de tambor. Gracias a ello, podemos controlar estas dos zonas de forma consecutiva. En Chalet también podemos aplicar este tipo de tips. Nos dirigiremos al portón doble de oficina, colocaremos la carga de termita del lado izquierdo y esto nos dará visión también al área de piano que es de vital importancia a la hora de tratar de plantar. En este mismo mapa del lado de comedor, coloques una carga de termita en la parte izquierda del portón doble. Este generará una apertura hacia el pasillo de jungla y si tienes buenos ángulos de visión, también puedes controlar desde Bar Azul la puerta de cocina. Bueno chicos, eso ha sido todo en esta ocasión, solo queda darle las gracias al tío Rainbows y Zlatan por el tremendo intro de este programa y quedan todos ustedes invitados a dejarme en los comentarios que les gustaría ver en el siguiente Tips & Trip. ¡Nos vemos en la siguiente!